Bueno Carlucho, como siempre trabajando, luchando, tú sabes que ahora con esto de la pandemia hay muchos músicos que están en su casa que no han podido hacer conciertos ni nada de eso y yo tengo que reinventarme, el Puma tiene que seguir adelante, yo me he reinventado tengo un proyecto muy atractivo que estoy haciendo con mi fundación Con Fines de Lucro Ah, Fundación Con Fines de Lucro Claro, claro, ya yo no hago nada gratis, eso era al principio Anda, chévere, el billetico, tú sabes que el billetico siempre es necesario Carlucho Claro, y José Luis, ¿de qué se trata esa fundación? Bueno, tengo una fundación, tú sabes que a mí me gustan los animales, por eso estoy aquí Sí, por eso estoy aquí en este programa para promocionar Ah, ya, 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 porque estoy haciendo algo para los artistas, para ayudar a nuestros amigos los artistas Ok Y estoy haciendo algo que tiene que ver con los animales y los artistas Es una cosa muy interesante, es un proyecto nuevo, es algo, es un zoológico, Carlucho Es decir, lo que no entiendo realmente es que tienen que ver los artistas ¡Anda! Con los... Los artistas con los animales, bueno, los artistas con los animales Hay muchos artistas que son unos animales Sí Sí, sobre todo... Usted, usted, bueno... ¿Ah? Usted es un monstruo Ah, gracias De la canción, de verdad que tengo que... ¡Chévere! ¡Anda! Lo mismo le dijiste a Julio cuando vino Es que ese es otro monstruo también Bueno, es verdad, es verdad Son monstruos... ¿Qué podemos hacer otra canción? El público está pidiendo que cante, la gente está pidiendo que... Oiga, ¿quién ha tenido la oportunidad de tener con una banda en vivo al Puma en su programa? Para todo el que está conectado, esto es lo que merece el público de Univista TV Esta no la ensayé con la banda, pero de pronto me agarra en el tono Agárramelo ahí Ahí dice... Señora bonita Hay algo en su casa, hay algo en su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca ¡Se descarga! ¡Se descarga! ¡Agua! Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le he dido mil veces que Dios la bendiga ¡Dios! ¡Eso es eso! Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura Señora bonita Es un monstruo Gracias, Dios lo bendiga Gracias, México Esto tiene que estar arriba, pero para cuando cante ¡No, papi, no, papi! No, papi, no ¿Qué te pasa a ti? Borrachón Ok, entonces volvamos Los animales y los artistas Bueno, sí Yo tengo muchos amigos que son artistas y que además son animales Ok Por ejemplo, en mi zoológico es un zoológico especial de artistas Donde vamos a tener, por ejemplo, en una jaula a los tigres del norte Ok En una jaula Sí, sí, ellos van a hacer sus conciertos ahí en una jaula Y ahí se van a proteger de lo que es el contacto con el virus y con la gente Ajá Entonces ahí van a hacer sus conciertos Luego tenemos otra jaula donde vamos a tener, por ejemplo, la de Paloma San Basilio la tenemos vacía A ella Claro Porque se lo fue Pero vamos a tener también al cigala en una pecera ¿En una pecera? En una pecera, sí La vamos a tener allí, también Oscar de León va a estar en otra jaula Ya De León, como sabroso Bueno, él va a estar allí, Oscar de León Y hay una jaula más pequeña, que esa siempre la vamos a tener abierta ¿Ah, sí? Que es la de Bad Bunny ¿Y por qué abierta? No sabemos si es pájaro o es otra cosa Pero ¿por qué? Él sale todas las tardes a pintarse las uñas de las manos ¡Ándale, Bad Bunny! Óigame, lo que no entiendo es aquí, ¿en qué lugar va a estar usted? Bueno, yo voy a estar en la jaula principal Porque yo soy el puma, el rey de la selva ¿Ah, usted es el rey? Sí, sí Oscar de León Oscar de León ya no tiene melena Ya Parece cabeza de rodillas, está calvo Ya no tiene melena, ahora soy yo el rey de la selva ¡Ándale, chévere! Y lo mejor es que nuestros artistas, los amigos artistas que van a estar allí Van a cobrar 100.000 dólares al mes ¡100.000 dólares! ¡Wow! Ya lo vieron, mira Y que Eduardo Antonio nunca se puso ningún animal Mi amigo Eduardo, que está ahora de verdad necesitado de que la gente esté junto a los artistas y todo Y nunca se puso ningún animal Aunque le dicen que es monstruo, le dicen que es un caballo Le dicen que es un caballo ¡Anda! No había oído eso nunca, Eduardo Pero bueno, para mí sí es un monstruo, cuidado Sí, sí, sí Pero bueno Oiga, y van a cobrar 100.000 dólares 100.000 dólares Y la presencia suya aquí en el programa Bueno, yo te quería decir No, no, cánteme otra, cánteme otra, cánteme otra Cárrucho Cánteme otra, antes que me diga lo que sea Por favor, el público lo está pidiendo ¡Anda! El público lo está pidiendo Bueno, ¿qué les parece, muchachos, algo más movidito? De pronto Está como loca, mira esto El pavo real, ¿qué les parece? A eso les gusta mucho al público ¡Anda! ¡Seven! ¡Anda! Número, número, viva la numeración ¿Quién ha visto un matrimonio sin cobrar molestación? A, número, número, viva la numeración ¿Quién ha visto un matrimonio sin cobrar molestación? Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real, pavo real A todos los que me escuchan Aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar Un corrión venezolano Que se llama el pavo real Que se llama el pavo real Chévere, 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 chévere Chévere, 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 chévere ¡Anda! Gracias Chile, gracias México ¡Me encanta! Oye, qué maravilla tu banda ¡Canta! Parecen músicos de verdad Sí, me encanta de verdad cuando usted viene, cuando canta Diga lo contrario Diga lo contrario que ahora mismo no hay para donde irse Pase este aguacero debajo de esta sombrilla Que allá abajo te encandela eso Ahora cuénteme Ah bueno, te estaba diciendo que yo no sé si te gustaría participar en ese zoológico Son 100 mil, 100 mil dólares Le acabo de decir ahora que gracias por estar aquí Canté con usted, chévere, cuchévere, 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 cuchévere ¡Ja, ja! Bueno, pero es que necesitamos urgentemente un hipopótamo Los hipopótamos nos hacen falta, nos hacen falta Lo viste venir, lo viste venir Aquí viene el tablazo Fíjate que empezó por un hipopótamo Yo termino en un tanque sarcocho ¡Uy, uy, uy, chúberá! ¡Júberá! Yo sé, yo sé Mátenme, mátenme Yo por la felicidad de la gente de cualquier cosa ¿Por 100 mil al mes no va a ser hipopótamo? Por 100 mil Mire, le voy a decir una cosa Ándale Suéltalo Yo tengo por 100 mil ¿Usted está pagando por el título? Por 80, por 80 No, chico, por 50 vamos, Reyniel Que hace de ardilla Braulio batiendo de manhapito Y Lazarito y yo somos dos de los tres ardillas ¿Usted está loco? Qué rico, qué rico Y no hay quien nos saque la jaula esa Déjame decirte, Carlucho, que yo te tengo mucho aprecio No, yo lo veo Eres una gran persona Estás luchando Estás luchando y estás llevando adelante la televisión Y yo te quiero mucho Gracias Para mí eres como un hijo Oño era Gracias